Muy buenas del experto, hoy te traigo una cosita que parece una dontería, pero que como no la tengas en cuenta te puede traer muchos quebraderos de cabeza cuando estés utilizando los flows para la programación reactiva en Android. Particular, estamos hablando de cuando estamos recolectando un flow dentro de un activity o un fragment o cualquier parte de la UI. En algunos vídeos anteriores ya verías que estábamos recolectando flows dentro de la UI, en particular utilicé la función Launch When Started del Lifecycle Scope de la Activity. Esto está casi bien, es decir, no nos va a dar ningún problema muy grave si lo utilizamos, pero hay una pequeña parte de optimización que tenemos que tener muy en cuenta. Sí que es verdad que habíamos llegado hasta donde las herramientas de Android hoy en día nos permitían sin tener que hacerlo nosotros a mano, pero tenemos aquí una pequeña limitación. ¿Y cuál es? Pues ni más ni menos que cuando hacemos un Launch When Started y estamos recolectando un flow. Si todo esto de los flows te resulta muy raro, vete al inicio de este minicurso, pero si ya lo estás usando, quédate porque esto te interesa. Como te decía, esto estaba muy bien porque nos estamos asegurando, utilizando Launch When Started o Launch When Resumed o todas las variantes que hay, nos aseguramos de que estamos escuchando esos flows cuando la activity está en estado Started y dejamos de escucharlo cuando la activity pasa al estado On Stock. Pero hay un pequeño detalle aquí y es que aunque esa corrutina se quede suspendida, lo que sigue ocurriendo es que el flow no va a parar de emitir elementos. Así que imagínate que, por ejemplo, te estás conectando a una API y cada X segundos o basado en ciertas interacciones estás realizando peticiones a ese servidor. Aunque nuestra actividad pase al estado On Stop, la actividad estoy hablando, pero podría ser el Fragment, aunque pase al estado On Stop, esas peticiones no dejarían de producirse porque si bien no vamos a actualizar la interfaz de usuario, esa parte sí que se queda suspendida y no va a haber problema, el flow va a seguir emitiendo valores continuamente. Por tanto, estamos haciendo peticiones a un servidor que consume muchos recursos y que además puede estar incluso consumiendo los datos del usuario, pero por el otro lado no estamos utilizando esos datos que estamos recuperando para nada. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues existen dos soluciones y hoy te voy a mostrar las dos. Una un poco más casera y otra con las novedades más actuales que nos traen las librerías de Android y Jetpack. ¿Cuál es la solución? Pues ni más ni menos que crearnos nuestro propio Scope de Corrutinas. Ya he hablado sobre Corrutinas en dos vídeos, así que si cuando termines este vídeo aún te queda alguna duda sobre las Corrutinas, puedes ir a revisar mi canal, pero de todas maneras quédate porque voy a explicar desde cero cómo crear nuestro propio Scope. El tema aquí es que si somos explícitos sobre cuándo creamos nuestro Scope, no vamos a tener ningún problema porque nosotros decidimos cuándo se crea ese Scope, cuándo se destruye y por tanto tenemos el control absoluto de lo que está ocurriendo. Hay varias formas de implementar esto, pero lo más sencilla es que la Activity implemente Corrutine Scope. Así que vamos a ver cómo lo haríamos. Muy bien, pues ya estamos aquí. Lo que queremos es sustituir esto por nuestro propio Scope. Así que implementamos Corrutine Scope aquí. Corrutine Scope. Esto nos va a obligar a implementar un nuevo miembro, que es el Corrutine Contest. Me lo voy a llevar arriba del todo. Aquí, por ejemplo. Y este Corrutine Contest va a estar formado por un Job y un Dispatcher. Lo que te digo, si algo de esto te pierdes, luego al final vete a ver los vídeos de Corrutinas porque te ayudarán mucho a entenderlo. Así que nos vamos a crear un Job, que lo vamos a hacer lateInit, y ahora verás por qué, de tipo Job. Y aquí le diremos que esto va a utilizar el Dispatchers.main para que por defecto ejecute las Corrutinas en el hilo principal, a no ser que nosotros le cambiemos el contexto. Y luego le pasamos el Job. Perfecto, esto va a crear un contexto de Corrutinas compuesto por estos dos contextos extra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues en el OnStart iniciar los elementos y en el OnStop detenerlos. Aquí vamos a tener que cambiar algunas cosas extra porque no vamos a poder empezar a escuchar estos contextos hasta que no hayamos llegado allí. Así que haríamos OnStart, haríamos Launch y dentro empezaríamos a escuchar los flows. Empezaríamos a recolectarlos. El problema que tenemos aquí es que necesitamos acceso al ViewBinding. Así que esto lo tendríamos que guardar por algún sitio. Podríamos hacer otro lateInitBar, binding igual a Activity, perdón, dos puntos, ActivityMainBinding. Y esto haríamos Binding igual al Inflate. Esta parte que antes teníamos aquí, ahora la tendríamos que hacer aquí. Podemos hacer, por ejemplo, binding.progress.visible. ¿Qué es lo que nos faltaría? Ya, necesitamos inicializar este job. Así que aquí haríamos Job igual a SupervisorJob, por ejemplo. El resto de pasos te los dejo como ejercicio. No lo voy a cambiar todo porque ahora cuando te enseñe la otra opción voy a tener que deshacer lo que he hecho. Pero sería el equivalente. Pasar este otro a un Launch aquí debajo también. Y la parte del Adapted, si no veo mal, se podría quedar en el OnCreate. Pero bueno, si lo quieres pasar todo al OnStart, también lo podrías hacer. Y luego tendríamos que sobreescribir el OnStop, que lo único que necesitaríamos sería hacerJob.Cancel. De tal forma que inicializamos el Job siempre en el OnStart y lo cancelamos en el OnStop. Cuando cancelemos el Job se van a cancelar todas las corrutinas asociadas. Por tanto, el Flow va a detectar que ya no hay nadie recolectando ese Flow y por tanto va a dejar de emitir valores. Esta es la forma más clásica y quizá la que más control nos da. Pero el equipo de Android en Google no se quería quedar ahí y quería ahorrarnos todo este boilerplate que puede ser más o menos necesario. Y por tanto han optimizado esta forma de recolectar los Flows. Para ello nos dan una serie de funciones nuevas y aquí vamos a ver un par de ellas para que veas cómo podemos hacer lo mismo, pero con bastante menos código. Para ello nos tenemos que ir al build.gradle y añadir esta librería, la RankTimeKTX y tiene que ser 2.4.0 o superior. En el momento de grabar este vídeo está la Alpha01, pero puede ser que cuando lo veas ya haya salido alguna versión nueva. Si te fijas, esto está a día de hoy en Alpha y es por eso que te quería dar las dos opciones. Por si quieres valorar esta opción de hacerlo tú más a mano o utilizar una librería Alpha con el riesgo que eso conlleva. ¿Qué es lo que nos da esta actualización de la librería? Pues una nueva función, voy a deshacer todo este código y con el código que teníamos originalmente vamos a ver cómo hacer lo mismo. Para ello no teníamos que utilizar LifeCycleScope, sino que es una función que tiene el propio LifeCycleOwner. La Activity Extiende de LifeCycleOwner, por tanto la tiene directamente, que se llama AddRepeatingJob. De esta manera estamos indicando que vamos a tener un Job repetitivo que se va a crear en el estado en el que le indiquemos y se va a cancelar en el estado opuesto. Es decir, si lo creamos para el OnStart se cancelará para el estado Stop y si lo hacemos para el Resume se cancelará para el Pause. Así que aquí le podemos indicar el estado en el que se va a ejecutar, State.Started y simplemente ya abrimos llave y tenemos el contexto de la corrutina en el que queremos ejecutarlo. Esto simplemente lo tendríamos que añadir aquí. Y ya estaría, esto nos soluciona el problema que teníamos. Pero también nos han añadido un equivalente al Flow On que veíamos en el vídeo que nos daba toda la información sobre los Flows, que te lo voy a dejar por aquí como una tarjeta. Que sería que para cualquier Flow, como por ejemplo el del Spinner, ViewModel.Spinner, podemos hacer Flow with LifeCycle. Y aquí le pasamos el LifeCycle al que se tiene que enganchar, que en nuestro caso es el LifeCycle de la corrutina. Y luego el estado. Si no le decimos nada, si te fijas, por defecto le va a dar el LifeCycle.State.Started, que es nuestro caso. Nosotros haríamos LifeCycle.State.Started, pero simplemente esta parte la podríamos evitar. Así en el OnCreate podemos definir todos los Flows y cómo queremos recolectarlos, pero podemos elegir en qué partes del ciclo de vida queremos que afecten. Lo mismo que hacíamos con el LaunchWhenStarted o LaunchWhenResumed o LaunchWhenCreated, pero aquí tenemos la seguridad de cuando pasemos por la función opuesta, por el estado opuesto, se va a cancelar el Job y por tanto los Flows asociados no van a seguir emitiendo valores. Así que nada, ya ves que Google está a tope de Flow y que la programación reactiva ha venido para quedarse. No hay más que ver la incursión en nuestra vida de Jetpack Compose, de los ViewModels con sus LiveDatas, de todas las integraciones que están haciendo con Flow en todas sus librerías. Es la solución nativa del lenguaje, además integrada con corrutinas y es independiente del framework de Android. Y espero que con esta serie de artículos te haya quedado claro cómo utilizarlos. Si tienes todavía cualquier duda relacionada con la programación reactiva con Flow, déjamela en los comentarios y podré seguir creando vídeos al respecto. Y si te ha gustado esta serie, este minicurso, suscríbete, dale like, haz clic en la campanita porque todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo del experto!